Los matrimonios de antes solían durar más debido a varios factores. 1. Compromiso y perseverancia. Las parejas de antaño tenían una mentalidad de compromiso a largo plazo. Se casaban con la intención de que fuera un vínculo para toda la vida y estaban dispuestas a trabajar arduamente para superar los desafíos que surgieran en el matrimonio. El divorcio no era una opción fácilmente disponible, lo que llevaba a las parejas a buscar soluciones y resolver sus problemas juntas. 2. Valores tradicionales y religiosos. En muchas culturas y sociedades, los valores tradicionales y religiosos desempeñaban un papel importante en los matrimonios. Estos valores inculcaban una fuerte creencia en la importancia y la sacralidad del matrimonio, lo que motivaba a las parejas a esforzarse por mantenerlo y superar las dificultades. 3. Estabilidad económica. En el pasado, la estabilidad económica era más común en los matrimonios. Las parejas solían establecerse en comunidades más pequeñas y dependían de recursos locales para su sustento. Esta estabilidad económica proporcionaba un entorno seguro y predecible para el matrimonio, lo que contribuía a su durabilidad. 4. Roles de género más definidos. En las generaciones anteriores, los roles de género estaban más claramente definidos en el matrimonio. Había expectativas sociales y culturales específicas para cada cónyuge, lo que proporcionaba una estructura y un equilibrio en la relación. Los roles y responsabilidades claros permitían a las parejas complementarse mutuamente en la vida diaria y en la toma de decisiones. 5. Menos presión externa. En comparación con la sociedad actual, los matrimonios de antes no estaban tan expuestos a la presión externa y a las distracciones. Las parejas tenían menos influencia de los medios de comunicación, las redes sociales y otras influencias externas que podrían afectar negativamente su relación. Esto les permitía centrarse más en su matrimonio y en fortalecer su conexión emocional. Es importante tener en cuenta que estas son generalizaciones y que cada matrimonio es único. Los cambios sociales, culturales y económicos en las últimas décadas han llevado a nuevas dinámicas en las relaciones matrimoniales. La duración de un matrimonio depende de múltiples factores, incluyendo la comunicación, el compromiso mutuo y la capacidad de adaptación a los desafíos modernos. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más videos.